¡Venga, venga! ¡Vamos, con fecha a la una! ¡A Roussel! ¡Quieres Master! Ahí se va a closer parte de la perla ¡Vamos! 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 ¡En la primera perrenка! ¡Dale nuestro! ¡El Bronco! Primera pasada por fuera que el Chorcón El centro de gravedad Cuenta esta banda El centro de gravedad 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El de Lorenzi es el siguiente Y lo pasóisé por los cuatro Haciendoídos Vamos a bajar la barra del Limpo ¡Ven! ¡Dos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!